Buen día, chicos, o buenas tardes, o buena noche. Aquí estamos, en la canal del Garbí. ¡Qué calor! Ya aprieta el solecillo de mañana. Vamos para arriba. Mirad. Ahí arriba está el mirador del Garbí. Ahora, de aquí un momentino, empezarán las tripaditas. Y es corta, pero es divertida. Está bien. Y nada. Aquí hemos venido a Segarth. A dar una vueltecita, a pasar la mañana. No teníamos nada mejor que hacer. Esta canal es bastante sencilla. Está habilitada con cadenas para facilitar el ascenso. Con pasitos que, de segundo, todo lo más. Es fácil. Pero bueno, es conveniente estar acostumbrado a hacer estas tripaditas. Por lo demás, está muy bien. Mucha calor también dentro de la canal. Sobre todo en verano. Vamos a sudar. Sí, sí, por aquí sube, por aquí. Por aquí sube, imagínate. Llegas arriba con el kilómetro 25. Arriba del todo. Y antes ya hemos trepado. A ver, poco a poco no tenemos prisa. Sí, sí. Y además con el esfuerzo. Está muy chulo. Aquí por lo menos nos pega la sombra. Vamos para arriba. Nos han quitado las cadenas. ¿Te acuerdas? Un día yo me equivoco. La primera vez que vinimos un día me equivoco. Yo me tiro para arriba. Aquí nos metemos a la cueva. A la izquierda. Si no lo sabes, la gente se va. Yo me tiré para arriba. ¿Pero había cuerdas? No. Yo digo, ya pues esto no es para senderistas, pensaba yo. Y uno me dice, pero ¿dónde vas, alma de Dios? Porque tú ves esta de ahí arriba. Sin nada. Entonces, si no te lo conoces, te vas para. Claro, te vas para arriba. Y está ahí dentro. Ahora voy con el pie cambiado. Ah, que está súper fácil. Sí, no llame lleno a ti. Por eso no se sube mejor. Hombre, ahí tienes la ayuda de la cadena. Tienes la ayuda. Es que eso ya depende. No, ahí ya no. Ahí cógete a las piedras. Mete a tu izquierda. Mete ahí a tu izquierda. Arriba tienes... Mira, arriba tienes otra cadena, Julián. Como es lógico y la mayoría creo que sabemos, esto no se debe hacer nunca con tormentas. Llevar siempre agua también para beber, porque ya he dicho que dentro hace calor. No corre el aire. Luego en la parte de arriba del garbilla, ya corre el airecito. En fin, yo lo he hecho ya un montón de veces. Entrenando la carrera del GR10. Luego, pues eso, con amigos. Y no será la última. Y espero que así sea. Es pasar una mañana y luego almorzar bien ahí en el barco de la Oquipera, que se está muy bien. Sí, la zancada es más pequeña. Sí, la zancada es más pequeña. Sí. Como las zancadas cortas tenemos que ir mirando. Digamos que este es el tramo más. El más vertical que hay. Es que han quitado todas las cadenas. Antes había más. Pero menos mal que esta, esta. Porque si no, en esta es dos lados de aquí. Sí, ahí va a ser un poco más compilado. No, de luego se llega bien. Sí, hay un apoyo ahí. ¿Seguro? Sí, sí. Ya no sé si va por la derecha o por donde va. Por ahí en medio. Por aquí, por aquí. ¿Seguro? Julia. Como también hay por ahí y por la derecha. Tu desconfianza en mí es total. No, tú te has ido antes por otro sitio. Yo estoy mirando por donde puedo llegar yo. No tú. Pues solo hay un camino. No, por la derecha ahí hay un camino. Por la canal, por la canal para arriba solo hay un camino. Ahora que tú vayas pillando las rocas más bajitas o lo que sea, ¿vale? Pero en subida solo hay una. Mira por ahí. Sí, sí, paraos y recrearos y es chulo. Sí, eso es como una boira. Es que allá, sí, allí es el mar ya, ¿eh? Es mar, ¿no? Sí, es mar. Bueno, hay una boira pero es el mar. La bruma, sí. Me falta poco para llegar a la parte de arriba. No es muy larga. Tiene un trocito ahí un poco más intenso. Sí, aquí está bien por eso. Por el otro lado, por la derecha. Hay más escalones. Está más claro. Bueno. Qué bonito. La bola es fácil, no tiene nada. Por ahí pone que no. Ah, sí, ahí hay cruz. Estoy grabando. Ya estamos a la caseta de firmar. Ah, ¿sí? Sí. A top. Vale. ¿Supo? Sí. 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 Joder. Estoy grabando con una mano, fotos con la otra. Es una... ¿Soy el multi... ¿Cómo se llama? ¿El cheto? Multiusos. No. Después decidir las mujeres que no sabemos hacer dos cosas a la vez. Mírame. Mírame, mírame. ¿Tres? Mírame. Vale. Ya estamos al final. Me saco. Luego si queréis ver la película. Yo la colgaré en YouTube. Si la queréis ver. Para vernos un... Yo no. Yo sí, yo sí. ¿Vosotros vais a Garbi o vais a hacer ya? Sí. La mola. Sí, vamos. No, vamos todo entero. La mola. Ah, la bajada a pedre... Bueno, miraremos los miradores que ellos no han estado... O sea, que vais a ir a Garbi, ¿no? Sí. Sí, sí, la pedrera y a la mola. ¿Te puse yo? Ah, vale. Por lo menos va a ir a la pedre. Sí. La bajada a la canalesa. La bajada a la pedre, ¿verdad? Bajamos la pedre y vamos a la mola. Segar, la mola de segar... ¿Eso ves? No, yo, yo. Pues eso es el punto que estoy enfrente. Sí. Hay un tramo de pista y trotaremos un poco... ¿Esa mola o la mola? Mola de segar. Vale, ¿y eso qué llegas? ¿A segar? Hombre, si tenéis tiempo a hacerla... Depende del tiempo que tengáis. Si vais con prisa... En total eran 13 kilómetros o no sé qué, ¿no? Algo así. ¿Eras 13-14? Sí. No... ¿Sobre 14? Sobre 14, sí. Bueno, no veremos luego en el bal. Bueno, si... No sé si estaréis. Nosotros vamos a tardar. Sí, nosotros tardaremos. Vamos a tardar un busca que yo... No salto un trozo ahí. Bueno, Andrés. Venga, y... Buenas noches. Gracias. Vamos a sacar un pequeño jungle aquí. Vamos a sacar un pequeño jungle aquí. No se lo tiran, no se lo tiran y 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 mira qué chulo de aquí con el mar de nubes bueno hay bruma y un poco qué bonito qué chulo si no hay alguna caída hay buena caída está chulo eh y 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 así que como no llueve resbala todo mucho. El polvillo esta bajadita a la pedrera es chunguita ayudan los palos pero no los hemos cogido y si esta tierrecita resbala mucho no se puede correr no se puede correr he intentado por aquí no se puede esta arenilla esto mira pones el pie ahí y te vas a tomar el viento así que cuida bien nada de correr y 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 tenemos una canal que se llama la caries que baja abajo hasta la senda de la senda ya nos iremos hacia hacia ese garte hacia el pueblo a almorzar que ya sabes allí el punto la flor de los vientos no la rosa la rosa de los vientos y ahí sí y y pero si no nos hubiéramos cogido eh chicos toma toma hay manera de subir de subir mirar chicos por aquí vamos abajo ahora os parecerá imposible si cuando miras aquí hay gente que entiende mira la senda es ahí abajo si pero no se baja bien aquí hay un algún trocito que pones el culo al suelo bueno el que quiere y se va y me parece que había y 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